Quiero un G en Quito La cantante Karol G por poco y protagoniza una nueva caída en su concierto más reciente que estuvo dando en Quito, Ecuador y mientras que ella caminaba por el escenario, se le doblan los pies y se ve como tropieza Este es el momento exacto cuando Karol G tropieza en la tarima cuando estaba cantando su canción llamada Secreto Bichota en Quito Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario